Lizeth, contanos cómo llegas al área y cómo se va planificando estos nuevos espacios urbanos. Hola, qué tal, buen día. Llegué acá a la municipalidad con la intención de ofrecer mis servicios con los conocimientos que tengo en el área del paisajismo, mantenimiento de parques y todo eso que venía implementando primeramente en mi país y ahora en Buenos Aires también estuve un tiempo. Contanos un poquitito de tu trayectoria, dónde has estado trabajando, cómo te has formado. Bueno, me formé como ingeniero agrónomo en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Agronomía. Allí estuve trabajando casi 14 años, prestando los servicios dentro de lo que es la Casa de la Moneda, perteneciente al Banco Central de Venezuela y allí llevé a cabo todo lo que era el proyecto de parquización y el mantenimiento de todas esas áreas. Posteriormente, bueno, emigré acá a la Argentina y estuve trabajando en un vivero casi dos años en Buenos Aires, donde también prestábamos los servicios en todo lo que era la parquización, barrios cerrados, pero también se prestaba servicio a la municipalidad de 3 de febrero. Lizeth, ¿y cómo es trabajar aquí en el Bolsón y, bueno, con este equipo de la municipalidad del Bolsón y contanos qué es lo que observaste cuando llegaste a nuestro pueblo? Bueno, cuando llegué acá a Bolsón, de verdad que quedé impactada con la belleza natural que existe, cómo ha estado en la armonía de los colores, las flores, las rosas. Cuando llegué, bueno, me impactaron muchísimo porque cuando estuve en Buenos Aires, trabajaban con rosas, pero no como el colorido que tenemos acá en Bolsón. Allá trabajan más con las rosas icebergs, que es como la que más se adapta a las condiciones. Y acá, bueno, llegué a la municipalidad, quise, bueno, toqué las puertas gracias al señor Ibarra porque fue el que me dio la oportunidad, confió en mí. Y, bueno, me puso allí a cargo de la coordinación. Y, bueno, he tratado de acoplarme al equipo de la mejor manera. Me han, bueno, han sido bastante receptivos. Y, bueno, tratando de hacer todo lo mejor posible para que las cosas funcionen. Y, bueno, creo que se está viendo el impacto positivo que se está generando porque también se ha destacado mucho y tomado en cuenta más al trabajador de espacios verdes. Se ha realzado el trabajo de ellos. Y, de verdad, que yo estoy bastante satisfecha y sé que podemos seguir mejorando. Contanos sobre lo que tiene que ver con esta plantación de arrayanes ahora. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Y, al mismo tiempo, como marcaba, por ejemplo, una de las partes claves, lo que tiene que ver con el riego. Sí, esta especie es bastante demandante de riego. Por supuesto que la incorporación de autóctonas es algo primordial para nosotros en este momento, como así lo enfocó el ingeniero Marcos. Entonces, bueno, nosotros, ubicando cuáles serían las condiciones idóneas para estos árboles, uno de los mejores, y se está haciendo actualmente, reforzando lo que es el sistema de riego automatizado dentro del boulevard de la Avenida San Martín. Entonces, decidimos escoger ese lugar para garantizar plenamente el riego. Y, de esta manera, bueno, el árbol se puede desarrollar de las condiciones más óptimas. Marcos, sí, más información que nos quiera sumar sobre este proyecto, cómo arrancó y, bueno, cómo se está desarrollando. Vimos que están trabajando mucho en los boulevares, el pasar de la nevada que tuvimos también siguieron, ¿no? Sí, sí, como remarcaba anteriormente, la verdad que también felicitar a los trabajadores municipales, tanto de Espacios Verdes como al equipo de Poda, que está a cargo de la Dirección de Ambiente, a cargo mío, del trabajo que se está haciendo, así que valorar ese esfuerzo también a los vecinos que siempre preguntan qué especies son, a aquellos que están interesados, también cuidar también el espacio público que es muy importante y que entienda la gente que es una inversión y un trabajo que hay atrás que por ahí no se ve. Se ve la planta puesta, pero el trabajo que se viene haciendo detrás de ello es importante, así que por favor, obviamente, a la comunidad que cuide estas especies y, bueno, que también se va a seguir haciendo en diferentes plazas, plazoletas, obviamente esto también con Espacios Verdes, también estamos haciendo podas en los boulevares, ya se nos está terminando la época de poda, pero todavía nos quedan algunos boulevares para hacer todo lo que es mantenimiento de los árboles y, bueno, también la semana pasada hemos trabajado en conjunto con Espacios Verdes, por eso remarco la importancia de coordinar y trabajar en conjunto, porque nosotros en un momento teníamos roto el camión de lo que es de poda y, bueno, Espacios Verdes nos brindó el apoyo con el camión de ellos, pudimos trasladarla a chipeadores y con eso obtuvimos un resultado importante que es chipear todas las ramas caídas que hubieron acá en los boulevares y en plaza en un tiempo récord, en una, creo que en tres días, cuatro días, ya se ha limpiado todo lo que es boulevares, algunas plazas, árboles caídos, la verdad que ese trabajo que se vio es muy importante resaltar porque, obviamente, tuvo una respuesta, creo yo, bastante rápida a lo que es a nivel municipal. Y, Lizeth, te llevamos al tema del paisajismo porque mencionabas esto, el tema de los rosales, bueno, muchos y variados rosales, pero allí también se le está dando un enfoque mucho más paisajístico acorde a las montañas, a las vistas que tenemos. Sí, sí, en realidad fue pensado en eso, pues para resaltar un poco más todo esto de los rosales. Nosotros hicimos un trabajo previo finalizando el mes de abril y fuimos identificando todas las rosas por color de flor, y de esta manera pensamos en hacer el arreglo del macizo de rosas de acuerdo a su coloración. Entonces hicimos unos dibujos, el diseño de los canteros, que ahora también le estamos colocando chip para ayudar a las rosas a que terminen de pegar bien porque le hicimos un trasplante y todo esto fue pensado en destacar todo el ornato de la avenida San Martín en conjunto con todo el entorno.